Me los corté el video anterior porque me estaba llamando la juez de barrio y supuse que vive por aquí, a lo mejor me vio pasar y quería hablar conmigo sobre lo de protección animal, sobre lo de permiso de protección animal, el cual amigos ya no me interesa porque ya no la tenemos miedo a protección animal porque ahora que Mabel Salinas, como ya les había comentado, está en la dirección de protección animal del estado, pues ya no me preocupa nada porque cuando vinieron los de protección animal a mi casa, pues ellos mismos de protección animal, me dijeron que hablara con Mabel Salinas, ¿para qué? Para que me ayudara a tramitar un permiso para ser rescatista independiente y que no sé qué, entonces cuando yo pude contactar a Mabel más tarde y yo le hablé y le dije, oye, ¿sabes qué? Mi idioma de protección animal estaba en mi casa, me querían quitar a mis perros, que se los querían llevar porque fue un reporte de un vecino y que no sabemos si son olores, si son ruidos o no sé cuál es el problema con los vecinos, pero los de protección animal me los querían quitar y que no sé qué, entonces ella, como ya les había dicho, ella asesora a rescatistas, además de que es doctora, es veterinaria, asesora a rescatistas y da asesoría en ese aspecto para hacerte rescatista independiente, para hacer cooperación con el gobierno de rescatar animalitos y luego que el gobierno los que rescata, pues tú que eso es un hogar temporal, ellos te proporcionan comida, te proporcionan esterilizaciones y todo, pero eso siempre y cuando sean perritos rescatados por el gobierno, o sea, eso es que protección animal saca de una terraza, de una azotea o de un maltratador, entonces te los deja ahí y, es raro, ¿verdad? El pipipi, son pajaritos, entonces ellos te lo proporcionan alimento y todo siempre y cuando sea así la situación, entonces ella asesora, pero cuando yo le hablé a Mabel Salinas, dijo, no, que los de protección animales están bien animales, que cómo te lo van a quitar los perritos, que no es posible y que ponte la ley de protección animal y ellos tampoco la conocen y que no te pueden quitar a los perritos, no hay ninguna ley que diga que te pueden quitar a los perritos, a menos de que los tengas maltratados, me dice, ¿los tienen maltratados? Y le digo, no, están vacunados, están bien gordos, comen lo mejor, salen a pasear, tienen sus identificaciones, le digo, tienen todo, o sea, están súper bien, y dice, ¿entonces están locos los de protección animal? Claro que con otras palabras, porque es una persona media ruda esta Mabel, es una dama, ¿verdad? Porque es una señora, una señorita, pero la verdad es que es una persona que no se deja, ¿verdad? Y me dijo que estaban locos y que no me podían quitar los animales, que no me preocupara por nada, que cualquier cosa le hablara y que ella me asesoraba y que ella me bajaba los animales de la perrera y que me los sacaba y todo eso, entonces ahora ya no me preocupa tener el permiso de protección animal, porque como ella está de directora, pues ya no nos pueden quitar a nuestros perritos, amigos, porque cualquier cosa, le podemos hablar a Mabel Salinas, que tenemos su teléfono directo para calmar cualquier situación, entonces ya ahorita la verdad ya no me preocupa lo del permiso, ya no me interesa que nos den el permiso, si no lo dan muy bien y si no, no, la verdad es que yo no quiero llamar la atención del gobierno para que después vengan y te quieran dar perritos que ellos rescatan y te los quieran poner ahí en tu casa para que tú los cuides, mientras ellos nada más te dan comida y te dan esterilización y pues la cosa no es así, o sea, no nada más se trata de eso, o sea, un Benji o un Charlie o una Tilly, pues toma pastillas todos los días, dos veces al día, toma el CBD, toma la pastilla radiactiva, toma la pastilla para la tiroides, toma la pastilla para el corazón, Mati tiene el gusano del corazón, entonces por más que protección animal te ayude, pues la verdad es que no te podrían ayudar con todo, entonces la verdad no me interesa a mí ser cooperador del gobierno, yo quiero hacer mi parte, lo que yo pueda hacer, no que ellos me digan qué es lo que tengo que hacer, así que en realidad ya no nos da miedo protección animal y si no nos dan el permiso o si nos dan el permiso ya me vale porque ya ahora sí como quien dice estamos protegidos por la directora de protección animal, verdad, pues entonces no tenemos ningún problema con eso, pero bueno, nomás les quería contar, me voy con la manada porque tengo un poquito de prisa, de hecho son las 8 de la mañana, ahora no ando a las 9 y media de la mañana, ¿por qué? porque tengo que salir a trabajar, bye.